En esta yuantía lo que vamos a ver es el tema de estructura atómica. Para eso quiero que podamos entender estos pequeños conceptos. ¿Qué es el número atómico? El número atómico nos indica el número de protones que tiene un núcleo. O sea, en teoría, quiero que sepan, siempre que el número atómico está representado por el símbolo Z. Así que lo pongo claro. Ahora, Z siempre va a ser igual al número de protones, como se ve acá. Esto siempre cumple. Siempre Z va a ser igual al número de protones. Ahora, si en el caso el enunciado me dice es un átomo neutro, entonces el número de protones va a ser igual al número de electrones. Si es que el enunciado me dice es un átomo neutro o no me dice nada, yo voy a asumir automáticamente que el átomo está neutro. Y yo al asumir eso, ¿qué voy a decir? Que el número de protones va a ser igual al número de electrones. Así que estas dos fórmulas de acá que están encuadradito, quiero que ustedes se la puedan aprender. Digo, más que todo, Z igual a protones y si es que el átomo es neutro, Z va a ser igual al número de electrones. Ahora veamos este otro concepto. ¿Qué es el número másico? El número másico es la suma entre protones y neutrones. Para eso vamos a ver esta fórmula acá. El número atómico va a ser igual a la letra A, por si acaso. El número atómico se representa con la letra A. Así que digo, la letra A, el número atómico es igual a protones más neutrones. Y como yo sé que el número atómico es igual a protones, si es que la enunciación no me da los protones, yo digo Z es igual a protones. Entonces, con estas tres fórmulas de acá vamos a hacer una variedad de ejercicios. Aunque parece muy sencillo, aunque no crean, son preguntas de examen que pueden venir. Yo cuando crucé la materia me preguntaron algo similar a eso. Así que, bueno, con estas tres fórmulas de acá vamos a empezar a resolver netamente lo que son ejercicios. Y para eso vayamos al ejercicio número uno, que lo tengo acá. ¿Qué me dice el ejercicio número uno? Me dice lo siguiente. En un átomo neutro contiene 14 neutrones en su núcleo y 13 electrones en su envoltura electrónica. Determine el número de masa de dicho átomo. Bueno, este es el enunciado. ¿Qué es lo que hago cuando tengo un enunciado? Lo primero que hago es leer y sacar todos los datos que tenga. Así que vamos a empezar con eso. Lo que hago es acá voy a poner los que son los datos. Y la pregunta es, ¿qué dato tengo? Bueno, yo tengo lo que he leído del enunciado. ¿Y qué leí del enunciado? Me dice un átomo neutro. Claramente el enunciado me está diciendo que el átomo es neutro. Entonces, si es que el átomo es neutro, ¿qué es igual? ¿A qué serían igual los protones? Si vemos acá, sabemos que si el átomo es neutro, los protones van a ser igual a los electrones. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué más tengo aparte? Yo sé que es un átomo neutro. Me dice contiene 14 neutrones. Así que esto lo voy a poner acá de otro color. Recuerden, pongamos un color tipo naranja. ¿Y qué más me dice aparte? Y contiene 13 electrones. Esto pongamos de otro color. Pongamos de color celeste. Me pide que determine el número de masa de dicho átomo. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué tengo de dato? Yo tengo de dato, lo primero, el número de neutrones. ¿De cuánto es? ¿De cuánto es? Si ven acá, me dicen que es igual a 14. Así que pongo que el número de neutrones es igual a 14. ¿Qué más tengo aparte de dato? ¿Qué dice esta parte acá de celeste? Que contiene 13 electrones, ¿no? Así que lo que tengo aparte de datos serían los electrones. Lo que hago acá es poner los electrones con carga negativa son igual a cuánto? A 13. Con esto acá. Ahora me voy a lo siguiente. ¿Qué me piden? Determine el número de masa. Y el número de masa con qué letra lo voy a simbolizar. Se ve acá. Yo dije que el número de masa o el número másico es la letra A. Así que me está pidiendo el ejercicio acá. Encontrame el número de masa o el número másico. La letra A. La pregunta es, ¿ahora qué hacemos? Ya saqué los datos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a trabajar con estas tres fórmulas de acá. Y la pregunta es, ¿qué fórmula voy a ocupar acá? Si tengo el número de neutrones y tengo el número de electrones. Y aparte yo sé que es un átomo neutro. ¿Cuál fórmula creen que puedo ocupar de esas tres fórmulas acá? ¿Cuál creen que se puede ocupar? La primera, la segunda o la tercera. ¿Dónde tengo los electrones? ¿En qué fórmula tengo? Protones igual a electrones. Exactamente. En la segunda, ¿no? Así que esta fórmula acá, lo que hago es, la voy a copiar y la voy a poner en la parte de acá. Como ven, esto es fácil, no es complicado. O sea, no es nada del otro mundo. A ver. Esto lo voy a copiar. Y yo sé que los protones van a ser igual a los electrones. Esto voy a poner acá de color rojo. Entonces, ¿cuánto tengo de electrones? ¿Qué dice el enunciado? Yo tengo 13 electrones. La pregunta es, ¿cuántos protones voy a tener? Si ocupo esta fórmula. 13. 13. Muy bien. Entonces, ¿ven qué es fácil? Acá es 13. El número de protones va a ser igual al número de electrones, que serían 13. Entonces, tengo 13 protones. ¿Y qué me está pidiendo el enunciado? Me pide cuál es el número de masa o el número másico. La letra A. Ahora, si veo acá, ocupo esta fórmula acá, diciendo que el número de masa es igual a los protones más los neutrones. Entonces, esto lo voy a poner acá. Y voy a ocupar esta otra fórmula acá, diciendo que el número de masa es igual a los protones con los electrones. La pregunta es, ¿será que puedo reemplazar directo a la fórmula? ¿O me falta algo? A ver, veamos, ¿no? ¿Qué tengo acá? Yo acá tengo el número de protones. ¿Qué más lo tengo acá? Ahora me falta el número de neutrones. Entonces, en los datos del enunciado, ¿qué tengo acá? Tengo el número de neutrones. Entonces, ¿qué es lo que hago si ya tengo todo? Lo que yo hago es reemplazar en la fórmula y se acabó el ejercicio. Así que lo que hago acá es poner lo siguiente. Yo acá pongo que los protones son igual a 13 más los neutrones, que son igual a 14. ¿Y el número de masa de cuánto es igual? 13 más 14. 27. 27. Entonces, el número de masa va a ser igual a 27. Y así hemos culminado este ejercicio más básico que se puede ver. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna dudita? ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ya. Como ven, esto es lo más básico. Vamos a ir poquito en poquito, subiéndole un poco más de nivel. Vamos a meter uno que otro concepto más. Y van a ver que esto de química es muy básico. O sea, si ustedes lo ven poco en poco, es muy hermoso y se puede aprender mejor, digamos. Ahora, si ustedes lo quieren estudiar un día ante el examen, pucha que cuesta, ¿no? Pero bueno, pasemos al siguiente enunciado acá. ¿Qué me dice este enunciado? Me dice hallar el número de electrones, protones y neutrones para el átomo con un Z igual a 25 y un A igual a 55. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo primero que hacemos es sacar los datos que tengo en el enunciado. Y si yo leo el enunciado, me dice primero hallar el número de electrones. Me está pidiendo encontrar el número de electrones. Así que esto lo voy a poner de color rojo. ¿Qué más me pide encontrar? Me está pidiendo encontrar, aparte, el número de protones. ¿Y qué más me está pidiendo encontrar? Aparte, me está pidiendo de neutrones. Para un átomo con Z igual a 25. Para un número atómico igual a 25. Así que esto pongamos de color verde. Y para un número de masa o número másico igual a 55. Entonces, esto lo puedo poner de color azul. ¿Qué es lo que hago ahora? Pongo los datos. Así que esto voy a copiarlo. Y lo voy a poner en la parte de acá. Entonces, ¿qué tengo de dato? Yo acá tengo de dato lo siguiente. Sé que la Z vale 25. Aparte, yo sé que el número de masa o el número másico vale 55. ¿Y qué me está pidiendo encontrar? Me está pidiendo que encuentre el número de protones y electrones. Así que acá voy a poner el número de electrones. Esto me está pidiendo que lo encuentre. Porque no sé cuánto vale. Aparte, me está pidiendo encontrar el número de protones. Esto lo voy a copiar. Y me está pidiendo los protones. Y aparte, me está pidiendo encontrar los neutrones. Así que acá me está pidiendo aparte encontrar el número de neutrones. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hago? ¿O qué creen que debo hacer? Ya tengo los datos. ¿Cómo encuentro el número de protones y electrones? ¿Con cuál de esas fórmulas acá encontraría? ¿Con la primera, protones? Ajá. A ver, primero, antes de todo, leamos qué dice el enunciado. ¿Será que el enunciado en alguna parte me dice que tiene una carga positiva este átomo o una carga negativa? Bueno. Entonces, si es que el enunciado no me dice nada, yo automáticamente voy a asumir que el átomo se encuentra neutro. Porque no puedo inventarme yo diciendo, ah, bueno, tiene carga positiva, ¿no? Y si es que el átomo está neutro, ¿qué sería? Si es que el átomo se encuentra neutro, el protón va a ser igual a los electrones. Y con estas dos fórmulas de acá se puede hacer, más o menos, algo así. Voy a copiar eso de acá. No, esto lo voy a copiar. Y voy a decir lo siguiente, a ver. Digo que el número atómico es igual a los protones. Y esto va a ser igual a los electrones siempre y cuando el átomo se encuentre neutro. Entonces, esta sería una fórmula que van a hacer, digamos. Cuando el átomo se encuentra neutro, el número atómico va a ser igual a los protones más los electrones. Entonces, esto de acá lo voy a poner de color rojo. Ahora, ¿cuántos protones tengo? La pregunta es. 25. 25, ¿no? ¿Y por qué no 26? ¿Qué pasa si yo le pongo acá 26? ¿Estaría bien o no? No. No está bien. ¿Por qué no está bien? Porque me pueden decir, Erwin, tu fórmula acá arriba me dice que el número... ¿De dónde salió ese 26? Disculpe. Eso estaba explicando ahorita. Si yo le pongo 26, va a estar mal, digamos. Yo le pongo 25. ¿Por qué 25? Porque la fórmula claramente acá arriba, ¿qué me está diciendo? Que el número atómico va a ser igual a protones y electrones. Si yo le pongo acá 26 o 27, va a estar mal, digamos, o sea, porque nos estamos basando en esta fórmula acá arriba. Es por eso que acá va a ser 25. A eso me quería llegar, digamos. Yo no puedo ponerle por poner 26. No puedo inventarme algo con qué justificarlo. Es por eso que el número de protones va a ser 25. Ahora les pregunto, ¿de cuánto va a ser el número de electrones? 25. 25. Si acá les pongo el número de electrones, 25. Ya tengo lo de acá, electrones, ya lo calculé. Ya calculé acá los protones. La pregunta es, ¿cómo calculo los neutrones? Vuelvo acá arriba y veo estas tres fórmulas de acá. Les pregunto, ¿en qué fórmula tengo el número de neutrones? La tercera. La tercera, ¿cierto? Así que lo que hacemos es lo siguiente. Voy a copiar la fórmula acá, la tercera. Y la vamos a poner en la parte de acá. Ahora esto pongamos de color rojo. Un poco más grande. De esta fórmula acá, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo encuentro el número de neutrones? Veamos, ¿qué tengo de dato? Me dice que tengo de dato el número de masa, la letra A. Pongamos esto de celeste. O sea, ya tengo esto. ¿Será que tengo los protones? En la parte de acá, ya calculé lo que es protones, ¿no? Entonces, ¿qué debo despejar acá de esta pequeña fórmula? Neutrones. Neutrones. Muy bien. Así que estos neutrones debo despejarlos porque es lo que me está pidiendo encontrar. Ya. Entonces, ¿cómo despejaría esto? ¿Qué es lo que harían? Yo diría lo siguiente. Este protón es que está con signo positivo. ¿Cómo pasaría a la parte de acá si lo cambio a este lado acá? ¿Será que se mantiene con positivo o cambia con signo negativo? Signo negativo. Exactamente. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Me quedaría de la siguiente manera. Yo voy a decir que el número de neutrones, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, va a ser igual al número de masa menos el número de protones. Esto va a quedar acá y ahora esto lo pongo un poco más grande y pongo el color negro. Entonces, de esta manera ya despejé lo que es el número de neutrones. Entonces, ¿ahora qué es lo que hago? Lo que hago es reemplazar los datos que tengo y se acabó el problema. ¿Cuánto es el número de masa o el número másico? 30. 30. 55. 55. Muy bien. ¿Cuánto es el número de protones? 25. Ahora, ¿cuánto sería el número de neutrones si lo pueden calcular? 30. 30. Entonces, el número de neutrones va a ser exactamente 30. Y bueno, con esto hemos concluido lo que me está pidiendo este enunciado. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo el número de neutrones. Me está pidiendo aparte el número de protones que lo tengo acá. A ver. Y aparte me está pidiendo el número de electrones que se encuentran en la parte de acá. Prácticas, matemáticas y todo. Ahora, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Oh. ¿Se entiende? Porque mañana es 12 de la noche. Mis temas y todo lo mismo. Y quiero terminar por lo menos esta mañana y la tarde hasta 16. Para empezar. Tu micrófono, tu micrófono. Audio. Luciana, tu micrófono. Ya pasemos al siguiente. Ahora, si ustedes pueden ver lo que avanzamos en estos dos ejercicios de acá, ¿qué era lo que avanzamos? Era cuando el átomo se encontraba neutro, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el átomo tiene una valencia, ya sea positiva o negativa? ¿Se puede resolver con la misma fórmula? ¿Con algunas sí, con otras no. Así que veamos, Leon. Vayamos a esta tercera parte de acá. La representación del átomo de un elemento. Generalmente, acá, la letra E va a ser el elemento. Puede que sea sodio, potasio, manganeso, hierro, cualquier elemento, metal o no metal. Yo lo voy a representar de esta manera. En la parte de acá arriba, siempre va a ir el número mágico o el número de masa, la letra A. En la parte de acá abajo, va a ir el número atómico. Y en la parte de acá, donde está la X, va a ir la carga, la valencia, ya sea positivo o ya sea negativo. Por eso, esta es la representación, cómo se representa un átomo. El elemento, el número de masa, el número atómico y su carga. Si es más uno, más dos, menos uno o demás. Ahora veamos el pequeño concepto de los iones. Vamos a ver qué es un cation y qué es un anión. Un cation es cuando pierde electrones. Cuando un elemento va a llegar a perder un electrón, va a tener una carga positiva. Un ejemplo sería acá el sodio. Si es que pierde electrones, o se lo puse acá con celeste, siempre que pierda electrones, va a ganar una carga positiva. Ahora, si es que gana electrones, siempre que llegue el elemento a ganar los electrones, va a tener una carga negativa. Como ejemplo, tengo acá el cloro. Si es que mi elemento va a ganar un electrón, va a tener una carga negativa. Si es que pierde un electrón, va a tener una carga positiva. Con estos pequeños ejemplos de acá, o conceptos, vamos a pasar a resolver lo que estamos haciendo, pero ya con cargas positivas o cargas negativas. Entonces, ahora vayamos a resolver un pequeño ejercicio. Pero apréndanse esto. Siempre que pierda electrones, carga positiva. Siempre que gane electrones, carga negativa. Veamos acá, en este ejercicio acá, me piden calcular el número de neutrones, electrones y protones. Entonces, y acá ya me da el elemento. Me hice el bromo, me hice el número másico, el número de masa, me hice el número atómico. ¿Y qué significa la carga? ¿Qué era lo que venía? Es un anión con carga negativa. Carga iónica. Exactamente, o sea, tiene una carga negativa. Es su carga. Entonces, veamos. La pregunta es, ¿debo completar este cuadro acá? Con los protones, electrones y neutrones. Ahora, ¿cuántos protones tienen este ejemplo acá, el bromo? Si yo veo, en la parte de acá, voy a qué fórmula voy a ocupar. Yo voy a ocupar la fórmula acá, que me dice que el número atómico va a ser igual al número de protones. Siempre. Solamente cuando el átomo es neutro, el protón es igual al electrón. Solamente en eso. Pero siempre el número atómico va a ser igual a protones. Con esta fórmula acá, voy a ir acá y voy a poner el número atómico igual a protones. Entonces, ¿de cuánto va a ser el Z? Perdón, ¿de cuánto hacen los protones? 35. Muy bien, 35, ¿no? Así que, a ver, pongamos esto acá y le pongo 35. Entonces, le pongo acá 35. Eso pongamos de otro color para que se vea que estamos rellenando. Ahora, ¿cuántos neutrones tengo acá? ¿Con qué fórmula voy a hacer? Voy a hacer con la fórmula que está acá arriba. ¿Se acuerdan? Que el número de masa es igual... O bueno, lo tengo acá ya. Con esta fórmula acá. Entonces, yo sé que el número de masa es igual a protones más neutrones. De esta fórmula acá, ¿qué voy a despejar? Voy a despejar los neutrones. Entonces, ¿cómo sería la fórmula ahora? Sería de esta manera, como lo hicimos en el otro ejercicio. Ocupo esta fórmula acá. Y digo que el número de neutrones va a ser igual al número de masa menos el número de protones. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es reemplazar los datos, que sería, en este caso, 79 menos 35. Ahora, ¿de cuánto va a ser el número de neutrones para este ejercicio? 44. 44. ¿Alguien puede confirmar ese cálculo? ¿Sale 44? Sí. Damos 44. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos electrones tiene este elemento? 35. Seguro que 35. Protones igual a electrones. Protones igual a electrones. Pero eso, ¿cuándo cumplía? ¿Cuándo cumplía este protón igual a electrón? ¿Cuándo es neutro? ¿Cuándo es neutro? Ahora les pregunto, ¿este átomo de acá es neutro? No. ¿Qué tiene acá? Una carga negativa, ¿no? ¿Y qué dijimos en la parte de acá? Si es que el átomo pierde un electrón, ¿qué es lo que pasa? Va a tener una carga positiva. Y si es que el átomo gana un electrón, va a tener una carga negativa. Ahora les pregunto en la parte de acá. Acá está, ¿sería bien que coloque 36 o debo colocar 34? ¿Y por qué? Si veo acá que tiene una carga negativa. 36, ¿por qué pasaría a ser 30? 36 porque estaba andando uno más. Exactamente, eso. ¿Y cómo llegó a la conclusión de 36? Llegamos a la conclusión de 36 por lo siguiente. Si es que gana un electrón, va a tener una carga negativa. Ahora, si es que gana dos electrones, va a tener acá dos cargas negativas. Si es que gana tres electrones, va a tener tres cargas negativas. Con este pequeño ejemplo o este pequeño concepto, supimos que acá va a ser 36. Porque acá tiene una carga negativa. Es por eso que se sumó un electrón, ¿no? Y acá fue 36. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Está todo claro? Está claro, Mausi. Ya, pasemos al siguiente, a ver. ¿Cómo sería acá? ¿Cuántos protones tiene? Vamos a ocupar la misma fórmula. Palmagnesio, Mg, ¿cuántos protones llegaría a tener? Dos. Dos. Muy bien. Entonces, acá voy a poner un dos. ¿Cuántos neutrones va a llegar a tener? Se ocupa esta fórmula acá arriba. Lo mismo. Esto voy a poner en la parte de acá abajo. De esta fórmula acá, tengo el número de masa y tengo los protones. Bueno, acá voy a despejar esto. Y en la parte de acá, ya lo que hago es reemplazar los datos. A ver. Qué pele. Ya. Entonces, ¿qué tengo acá? El número de masa para este ejercicio, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 24. Cuatro. Y acá va a ser dos. Ojo. El número de neutrones va a ser también de 13. Entonces, acá voy a poner otros 12. La pregunta es, ¿cuántos electrones tengo? ¿Será que tengo 14 o tengo 10? 10. 10, ¿no? ¿Y cómo sé que tengo 10? Veamos acá. Perdió dos. Positivo y pierde. Ajá. Perdió dos electrones. Tiene una carga positiva acá de más dos, ¿no? Como tiene carga más dos, es que ha perdido dos electrones. Entonces, acá le corresponde un 10. Pero, ¿qué pasa si no sé? O sea, ¿qué pasa si, no sé, me equivoqué y le pongo 14? ¿Será que eso estará bien? No. No está bien. ¿Por qué no está bien? Porque no está cumpliendo el concepto acá. Cuando llega a perder electrones, tiene una carga positiva. Como acá perdió dos electrones, claramente va a tener una carga positiva. Es por eso que es 10 o por eso que tiene acá un más dos de 1. Entonces, acá, con esto hemos completado esta parte acá. Les pregunto, ¿está claro alguna duda que tengan sobre esto? ¿Se va entendiendo? Sí, vamos a entender. Ya. Entonces, vayamos un poco más rápido. Ustedes ahora díganme cómo hacemos el acá. Este elemento acá, el calcio, tiene una valencia más 2 de 1. Voy a poner acá el más 2 de color rojo. La pregunta, bueno, no se puede. La pregunta es, ¿cuántos protones tengo? 20. 20. ¿Y cuántos neutrones tengo? 20. 20. Ahora la pregunta es, ¿cuántos electrones tengo? 18. 18. 18. ¿Por qué es 18? Ese audio. Porque tiene 2. Pierde 2. Con el diapositivo pierde 2. Exactamente, muy bien, tiene 2. Así que pongamos, por si acaso, ese 2 con rojo. Por eso, acá va a ser 18, por si acaso. Voy a ponerlo acá en color. Bueno, azul. Ahora veamos este otro ejemplo acá. El manganeso, MN. ¿Cuántos protones tiene? 25. 25. ¿Cuántos? 25. 25. 20. 25. 30. 30. 30. ¿Cuántos electrones tiene? 25, porque es neutro. Exactamente. ¿Por qué va a ser acá 25? Algunos se preguntan. ¿Por qué? Si acá le quitaste 2. Veamos qué dice acá el manganeso, MN. Les pregunto, ¿será que me da acá la valencia? ¿Me da su carga positiva o negativa? Es que también no me da, si es que no me da, ¿qué es lo que digo? Es un átomo neutro. Y si es neutro, ¿qué es lo que aprendimos acá arriba? Dijimos que si el átomo va a ser neutro, el número de protones va a ser igual a los electrones. Entonces, de esa manera llegamos a la conclusión de que es 25. ¿Y dónde va a ser el 30? Ajá, yo entré recién y el 30, ¿cómo se saca? ¿Cómo sacamos el 30? Ya. Cuando es neutro, ¿no? Sí, ¿a qué es igual el número de protones? Perdón, ¿a qué es igual el número de masa, el número másico o el número de masa? Ah. El número de. Protones más neutrones. ¿Y qué tengo acá? Ya tengo el número de protones que era sin vuelta. Y acá lo que hacemos era despejar. Eso lo voy a copiar. Y esto pongamos en la parte de acá. ¿Cómo va a ser? Va a ser acá el número de masa, el número másico es 55. El número de protones es 25. Y acá es 30. Por eso es que es 30. Ahí, ahora sí. Ya. Porque se resta, ¿no? Sí. ¿Pero por qué se resta? ¿Por restarnos, no? ¿O de dónde sale eso? No, porque no tiene ningún valor. Despejó la. Despejamos, no, no es que lo diga hablar. De acá despejamos. El número de masa es igual a protones más neutrones. De ahí despejamos y de ahí nace la resta. No es porque se resta porque no tiene ningún valor. Es porque estamos reemplazando en la fórmula y estamos despejando de la fórmula. Es por eso que acá es 30. Y bueno, con esto hemos hecho estos ejemplos básicos con estas tres fórmulas. Ahora sí, le vamos a subir un poco más de nivel. Vamos a avanzar lo que es isótopos, isóbaros, isótopos. Creo que eso de ahí ya avanzó con ustedes, ¿o no? Sí, explicó el tema. Vamos a ver dos ejemplos de esto, que es muy básico. Eso es lo que es un poco lógico. Así que veamos. Ah, usted una pregunta. Sí. Hay un ejercicio, como dio un práctico la ingeniera, que tengo un ejercicio que dice así, más o menos se lo voy a leer. Dar el símbolo químico completo del núcleo, que contiene 18 protones, 18 electrones y 21 electrones. Le da el dato, pero no le entendí bien a qué se refiere dar el símbolo químico completo del núcleo. A ver si me puede ayudar con eso. Después se le aclara su duda, ¿qué parece? Primero avancemos esto, después yo lo veo su práctico, lo escarto, creo que está en el clásico, ¿cierto? Yo veo su práctico y ya les voy a guiarlo con su práctico. Ya, dosis, gracias. Solo le das a punto. Gracias. Veamos para este caso de isótopos, isóbaros, isótonos. Estos son los tipos de los átomos. Generalmente un átomo puede ser o isótopo, o isóbaro, o isótono. Y cómo sé cuál, cómo diferenciarlo, cómo puedo llegar a diferenciar esto. Claramente un isótopo es aquel átomo que tiene un mismo número atómico. Entonces yo sé que un isótopo va a tener igual número atómico. Lo pongo. Pero este isótopo va a tener diferente número másico. O sea, el isótopo va a ser igual al igual número Z, pero diferente número A. ¿Qué es un isóbaro? Un isóbaro es aquel átomo que tiene diferente número atómico, pero tiene igual número másico. O sea, es la contra del isótopo. Ahora, ¿qué es un isótono? Un isótono es aquel átomo que tiene diferente número atómico, tiene diferente número másico, pero llega a tener un igual número de neutrones. ¿Esto cómo podemos representarlo? Mediante una pequeña fórmula de acá. Y esto sería algo así. A ver, si lo queremos representar mediante una fórmula. Yo digo que el isótopo, con este pequeño concepto de arriba, ¿qué dijimos que era el isótopo? ¿O qué llegamos a concluir? Concluimos que tiene igual número atómico. ¿Y el número atómico con qué se representó? ¿O con qué llegamos a representar? Con la letra que era Z, ¿no? ¿Y qué más dice acá el enunciado? Me dice que va a tener un distinto número másico. O sea, va a ser diferente el número másico. ¿Y el número másico con qué símbolo le hemos representado? El número másico le hemos representado nosotros con la letra A, que está arriba, ¿no? ¿Se acuerdan? Número másico, número de masa, va a ser A. Número atómico, Z. Entonces, en la parte de acá, podemos decir que siempre que sea isótopo, va a ser igual al número Z, pero diferente A. ¿Cómo sería este caso cuando sea un isóbaro? Bueno, si va a ser un isóbaro, pongamos acá. ¿Qué me dice el enunciado de los isóbaros? Son átomos que tienen diferente número atómico. Entonces, ¿qué tiene un isóbaro? Un isóbaro tiene diferente número atómico. ¿Pero qué tiene de igual? Pero tiene igual un número másico, un número de masa. Entonces, va a ser igual a la letra A. Y esto acá va a ser un, ¿cómo decirlo? Un isóbaro. Ahora vayamos a lo que es un isótono. ¿Cómo es un isótono? ¿Qué dice la teoría? La teoría me dice lo siguiente. Me dice que un isótono, así que pongamos acá un isótono. ¿Qué tiene un isótono de igual? Me dice, es aquel átomo que tiene diferente número másico, diferente Z. ¿Qué más le dicen? Tiene diferente número de masa. Entonces, va a tener diferente número, diferente A. ¿Y qué más tiene? Pero tiene un igual número de neutrones. Entonces, ¿qué va a ser? Esto va a ser igual a los neutrones. Y con esto, estos tres átomos de acá, hemos llegado, como decir, a representar con una pequeña fórmula. Siempre que sea isótopo, va a ser igual número Z, pero diferente número A. Siempre que sea isóbaro, va a ser diferente número Z, pero igual número A. Y siempre que sea isótono, va a tener diferente número Z, diferente número A, pero igual número de neutrones. Y Erwin, ¿cómo sacamos estas fórmulas de acá? Estas tres fórmulas de acá las sacamos con el concepto de isótopos, isóbaros, isótonos. Y ahora, con este pequeño ejemplo, vamos a pasar a resolver algunos ejercicios, como el caso de acá. ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos en este tipo de ejercicio que hemos visto, conociendo los conceptos que hemos visto acá arriba, ¿qué es un isótopo? ¿Qué es un isóbaro? ¿Y qué es un isótono? Con estos tres conceptos que hemos conocido, vamos a empezar a resolver netamente este ejercicio acá. ¿Qué es lo que hacemos primero? Lo que hacemos primero es leer el enunciado y sacar los datos que tiene. ¿Y qué datos tiene el enunciado? A ver, comencemos. ¿Qué me dice? Me dice claramente, dos átomos A y B son isótopos. Entonces, acá pongo la letra A y aparte la letra B. ¿Qué me dice el enunciado? Que son isótopos. Entonces, veo acá y yo digo, los isótopos son un átomo que tiene el mismo número atómico, pero diferente al número másico. Así que voy a ocupar esta fórmula acá y la reemplazaría en acá, algo así. Diría esto, a ver. Esto lo voy a poner de tamaño 18. Le voy a agitar el color y le pongo en color rojo. Entonces, hasta acá, a ver, ya que teníamos, sabíamos que el A y B son isótopos. ¿Qué más sabemos? Sabiendo que el número atómico de A, ¿de cuánto es? Es de 26. Entonces, ¿dónde va a ir el 26? ¿En A o B? Así. En A, ¿no? ¿Y de cuánto es? ¿Con qué lo represento? ¿Con la letra A o con la letra Z? Z. ¿Me dice? Z, ¿no? Muy bien. Entonces, digo acá que Z va a ser igual a cuánto? A 26. Muy bien. Te muestro. ¿Qué más tengo aparte de dato? Veamos, me dice. Y el número de masa de B es 57. Entonces, el número de masa de B va a ser 57. ¿Cómo represento el número de masa? ¿Con la letra A o Z? La letra A. Muy bien. ¿Sé que va a ser de cuánto? De 57. ¿Y qué me pide encontrar este ejercicio acá? Me dice, ¿cuál es el número de neutrones, electrones y protones de B? Ahora les pregunto, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Solo me dio el Z de A, me dio el número de masa de B y me está pidiendo encontrarme los neutrones, electrones y protones, pero de la letra B. ¿Cómo creen que podemos comenzar a resolver esto? Si yo sé la teoría, la teoría que me dijo, en la parte que pusimos acá arriba, que era un isótopo. Era aquel átomo que tenía igual número atómico, pero que tenía diferente. Tenía diferente número de masa. Y como el anunciado me dice que el átomo A y B son isótopos, ¿de cuánto va a ser el Z para la letra B? ¿26? Exactamente, es 26. ¿Y por qué es 26? Porque son isótopos y son iguales. Exactamente, por eso. Por ese caso, ZK va a ser 26. Y esto lo voy a poner si quieren de otro color, de color verde. ¿Por qué es 26? Porque es un isótopo. ¿Y qué me dice que son los isótopos? Son átomos que tienen igual número atómico. Una vez que ya tengo esto, ¿cómo calcula el número de neutrones, protones y electrones de B? Si ya tengo el Z y ya tengo el A. ¿Cómo calculamos los protones y electrones? Los protones es igual al número de Z, ¿no? Les pregunto yo, ¿en alguna parte de acá del enunciado me dice que el átomo B tiene una carga positiva o negativa o me habla algo de carga? No, no habla. Entonces, ¿qué es lo que podemos asumir? Que son átomos neutros. Y si son átomos neutros, ¿qué es lo que ocupamos? Ocupamos la fórmula que dijimos acá arriba. Siempre que un átomo es neutro, Z es igual a protones y electrones. Si es que no es neutro, acá se quita este electrón de acá y bueno, ya lo demás es historia. Entonces, ocupo esta fórmula de acá y la voy a poner en la parte de acá. Z es igual a protones y electrones. Entonces, ¿de cuánto va a ser el número de protones para B? 26. 26. Muy bien. ¿Por qué pusimos 26? ¿Por qué no 27? ¿Con qué me estoy basando? Exactamente eso, por la fórmula, porque va a ser igual a 26. Entonces, así obtengo el número de protones. La pregunta es, ¿cuántos electrones tiene el átomo B? 26 igual. 26. Muy bien. ¿Con qué me estoy basando? Me estoy basando con esta fórmula acá arriba. El número de neutrones es igual a 26. Y así obtengo el número de protones y neutrones. Ahora, ¿de cuánto va a ser el número de neutrones? Ya tengo protones y tengo electrones. Y aparte tengo el número de masa. Si se acuerdan lo que hicimos arriba. El número de masa con protones. Exactamente, esa fórmula acá. El número de protones es igual, más neutrones es igual al número de masa. Entonces, con esta otra fórmula acá, yo voy a despejar lo que es neutrones. Y ya lo hemos despejado acá arriba, así que copiemos el despeje. Y así obtengo lo que es nada más ni nada menos que el número de neutrones. Ahora lo que hago es reemplazar los datos y se acabó el problema. ¿De cuánto es el número de masa? El número de masa de acá va a ser de? Sí. Menos el número de protones. ¿De cuánto era? 26. ¿Y de cuánto es el número de neutrones? Si lo calculo, por favor. 31. 31. 31. Y de esta manera encontramos el ejercicio. Encontramos el número de neutrones que me pide este enunciado para ver. Aparte, ¿qué más encontramos? Aparte encontramos lo que es el número de protones, que también me está pidiendo el enunciado. Y aparte encontramos lo que es el número de electrones. Así que pongamos esto acá. Y con esto hemos concluido de hacer estos tres incisos. Neutrones, electrones y protones. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio acá? ¿Alguna duda que tengan? Ninguna, sí. Como pueden ver, si no sabía yo qué era un isótopo, nunca iba a poder resolver ese ejercicio. Es por eso que es bueno saber más o menos, en teoría, esas tres fórmulas. Isótopos, Z igual a esto. Isóbaros, Z diferente. Y isótonos, estas tres. Por eso lo puse en color celeste, porque es muy importante saberlo. Bueno, si yo no sabía la K, estaba fregado. O sea, no iba a poder cómo inventarme, cómo hacer ni para atrás ni para adelante. Porque estas son fórmulas muy básicas que se hacen en función a esta. Así que eso pueden ver. Ahora veamos otro ejemplo más. Este ejemplo acá. Esto acá, por si acaso, es un mueble de examen de un colega. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos acá? Ahora, lo que hacemos o lo que hemos hecho siempre que era, era leer el enunciado y sacar los datos. Este caso, ¿qué me dicen? El elemento, el elemento de número atómico 17 tiene dos isótopos. De tal forma que el segundo tiene dos neutrones más que el primero. Si el número de masa del primero es 35, inciso A, ¿qué me piden? ¿Cuál es el número de neutrones, electrones y protones del segundo átomo? Inciso B, con ayuda de la tabla, indicar de qué elemento se trata. El inciso B todavía no se los voy a enseñar porque eso vamos a ver cuando aprende. O Arnold les va a enseñar cuando sepan manejar la tabla. Y recién van a verlo ahí. Si lo vemos ahorita se van a comenzar a perder y mejor no. Pero sí veamos el inciso A porque es muy básico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Yo acá puedo ponerle, si ustedes quieren, no sé, una X y una Y o cualquier símbolo. Como no me dice nada, solamente me dice que son, bueno, perdón, me dice que son dos isótopos. Así que le puse A y B para ese ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Le he anunciado que me dijo que son dos isótopos. ¿Y qué me dice la teoría? ¿Qué es un isótopo? Un isótopo es aquel átomo que tiene igual número atómico, pero diferente número de masa. Ese es un isótopo. Claramente me dijo que he anunciado isótopos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es copiar esto acá y lo voy a poner acá arriba. Yo digo que isótopos son igual número atómico, pero diferente número de masa. ¿Qué más tengo aparte? De tal forma que el segundo tiene dos neutrones más que el primero. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo primero que hago es, ¿qué es lo que hago primero? Como me dice que el elemento del número atómico 17, o sea, digo lo siguiente. El número atómico que está representado por la letra 7, por la letra Z va a ser 17, ¿no? Ahora sí. Ya. ¿Qué más aparte? Me dice que tiene dos isótopos. Como sé que son isótopos, la letra A va a ser Z igual a 17. Y para la letra B, ¿qué va a ser? Va a ser igual, Z igual a cuánto? 17. 17. Así que esto pongamos de color verde. Para que sepan que este verde proviene porque es un isótopos. ¿Qué más me dicen? De tal manera que el segundo tiene dos neutrones más que el primero. Entonces, esto dámolo así. ¿Cuál sería el segundo? ¿El A o el B? El B. Entonces, ¿cómo pondría esto? Yo pondría de la siguiente manera. A ver, pongo acá que los neutrones del B, pongamos NB o N2. NB, pongamos. Igual más. ¿Y esto va a ser igual a qué? NB va a ser igual a... NB va a ser igual... No. Dos. Va a ser igual. No, me dice... No me dice que son dos. Me dice que el segundo tiene dos neutrones más que el primero, ¿no? ¿Y cómo lo represento eso? Entonces, pongo acá, va a ser igual a N A más dos. Y bueno, ¿qué más me dice aparte? Si el número de masa del primero, ¿de cuánto es? Es de 35. ¿Y cómo represento el número de masa? A igual... A igual... Muy bien. A igual a 35, ¿no? Así que acá voy a poner lo siguiente. Acá pongo que la letra A o el número de masa de la letra A va a ser igual a 35. La pregunta, el inciso A, ¿qué me está preguntando? ¿Cuál es el número de neutrones, electrones y protones del segundo átomo? Me pide para este átomo de acá, para ver qué me pide encontrar. Protones, electrones y neutrones. ¿Y qué más? Ah, bueno, neutrones, ¿no? Ahora, ¿cómo hago esto? Ya lo he planteado, es enunciado en la parte de acá. ¿Cómo podemos empezar a resolverlo? ¿Qué necesito saber primero? Para saber protones, electrones y neutrones del segundo átomo. Los electrones. Ajá, necesito netamente los electrones. Necesito encontrar o saber cuánto vale N A y A. ¿Y cómo encuentro el número de neutrones de A? Si para A tengo el número atómico y aparte tengo el número de masa. ¿Con qué fórmula haría esto? Por el número atómico. Ajá, o sea, lo primero que podemos hacer para acá es más o menos así, lo que hemos hecho. ¿Qué dijimos acá? Dijimos que el número atómico es igual al número de protones, ¿de acuerdo? Entonces, esto, con esto voy a pasar en la parte de acá. Con esta fórmula para A voy a encontrar el número de protones de A. ¿Y de cuánto va a ser el número de protones de A? ¿El número de protones de A va a ser igual a? 17. Bueno, para allá. Acá sí que pongo lo que es, a ver, 17. Y ahora ya tengo 17. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es lo siguiente. Si ya tengo el número de protones, netamente o rápidamente voy a encontrar el número de neutrones. ¿Y cómo encuentro eso? Con la fórmula que hemos hecho arriba. Bueno, dijimos que protones es igual a, perdón, el número de masa es igual a protones más neutrones. Así que esta fórmula acá la voy a copiar en la parte de acá. Y esta parte de acá, ¿qué voy a despejar? Si ya tengo el número de masa y tengo aparte el número de protones, ¿qué debo despejar acá? Neutrón. Exactamente, neutrón. Y entonces lo que hacemos más fácil es despejarle. Pongo acá lo siguiente, a ver. Acá pongo que el número de neutrones va a ser igual a lo que es el número de masa menos los protones. Pero estos neutrones de acá, ¿de qué son? Son los neutrones de IAM. Así que pongamos el número, no, perdón. El número de neutrones de la letra A. Y ahora lo que hacemos es netamente reemplazar los datos. ¿Cuánto era el número de masa para A? Era 35. ¿De cuánto era el número de protones para A? 17. 17, ¿no? Así que acá pongo 35 menos 17. ¿Y de cuánto ahora va a ser el número de neutrones de A? 18. 18, ¿no? Ahí pongamos eso acá. Y acá pongo directamente, rápidamente, el número de neutrones de A va a ser de 18. Y bueno, ¿qué me pide el ejercicio? Me pide neutrones, electrones y protones del átomo B. Como tengo acá el átomo A y era lo que necesitaba encontrar para saber cuánto tienen los neutrones de B, fácilmente lo que hago es lo siguiente, ¿verdad? A ver, pongamos acá una flechita. Yo digo acá lo siguiente. Una vez que ocupo esto, hago ahí, y ahora digo lo siguiente. Digo que el número de acá va a ser igual a, el número de neutrones de B es igual al número de neutrones de A. ¿Y cuánto era? En A era 18. ¿De dónde sale este 18 acá? Sale de la parte de acá. El NA era 18, así que le pongo acá 18. ¿Y cuánto va a ser ahora el número de neutrones de B? 20. 20, ¿no? No, 20. Ya. Entonces, con esto ya respondí lo que me pedían. Me pedían cuál es el número de neutrones. Y le digo que el número de neutrones era 20. ¿Qué más me pedía aparte? Me pedía protones y electrones, ¿no? ¿Cómo encuentro los protones y electrones? Les pregunto ahora. ¿En alguna parte del enunciado me dice que tiene carga positiva o negativa? No. No. Entonces, ¿qué es lo que digo rápidamente si no me dice nada? No. El número es neutro. Y si es neutro, ¿qué es igual? El Z va a ser igual al número de protones, igual al número de electrones. Sí. Entonces, rápidamente ocupo esta fórmula acá. El número atómico igual a protones más neutrones. Y ahora lo que hago es lo siguiente. ¿De cuánto es el número de protones? ¿Cuánto vendría a ser? 17. Exactamente. Acá si pongo es igual a 17. ¿Y de cuánto va a ser el número de electrones? 17. 17, ¿no? Así que pongo acá es igual a 17. Y con esto hemos respondido la pregunta, ¿no? ¿Qué me pedía en el inciso A? Me pedía cuál era el número de neutrones del segundo átomo y aparte electrones y protones. Ahora lo voy a encuadrar esto. Y así obtuve primero el número de neutrones. Y aparte encontramos lo que eran los protones, electrones para el segundo átomo. ¿Alguna pregunta que tengan sobre este ejercicio? ¿Cómo lo ven? Fácil, difícil. Fácil. Y bueno, ahora sí, vean. Pausa, Lara.